Querétaro, F-Fuerzas Federales Mexicanas detuvieron a Ángel Humberto Chávez Gastelum y su hijo, el primero líder de una organización criminal que figura entre los narcotraficantes más buscados por Estados Unidos, informó hoy el gobernador del central estado de Querétaro, Francisco Domínguez. Elementos de la Marina, la Policía Federal y la Procuraduría General de la República, PGR, Fiscalía, irrumpieron la medianoche del martes en el restaurante Mochomos, en la ciudad de Querétaro, para prender a Chávez Gastelum y su hijo. La detención La fuerte movilización implicó más de 20 unidades de diversas corporaciones, lo que llamó la atención de los habitantes de Querétaro. Incluyó el cierre de uno de los carriles laterales del Boulevard Bernardo Quintana, una de las realidades principales de la ciudad. Al cabo de la operación, uno de los empleados del establecimiento refirió que eran siete las personas que habían sido detenidas. Hasta ahorita en la mañana tuvimos noticias de que vinieron fuerzas federales, gendarmería, marina, procuraduría, Interpol, y aparentemente detuvieron al señor Gastelum y a su hijo. Residen en el estado de Sinaloa. Y se les detuvo en el restaurante, declaró el gobernador Domínguez. Se detalló que la detención se realizó con fines de extradición a Estados Unidos, hacia donde la organización de Chávez Gastelum coordinaba el envío de droga para su distribución a gran escala. El detenido, además, está acusado de al menos dos homicidios. F